Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes, que voy a hacer si todo para mi tu eres Le pregunto a la noche, si tienes otros amores Y se queda callada, y crecen más mis temores No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma, que lo está repitiendo Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes, que voy a hacer Si todo para mi, tu eres Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Es pecado en tu cariño, que lo comunica Y si todo para mi, tu eres Dios no quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño